El infierno que se vive Duele a venganza, corre la sangre No te confíes de nada y de nadie Tu propia sombra puede traicionarte El fin del mundo se está acercando Lo vivimos, se revela en tantos actos Feminicidio, peren inocentes Materialismo, fraudes a la gente Deuda, rencores, óbito en vano No se habla entre manos Es nuestra culpa estar en ese estado Con nuestros actos lo hemos provocado Con la semilla que vamos sembrando El fin del mundo estamos cosechando Se ha agotado la paciencia En todos lados, todo mundo Raro se mira espantado Se anuncian guerras entre los países Ahora son virus, ya no son misiles La nueva orden viene ejecutando Y su huella van dejando El fin del mundo se está acercando Lo vivimos, se refleja en nuestros actos Hoy vale más un peso en la bolsa Que la dignidad, el respeto se agota La enfermedad al dinero presente Corrumpe hasta, presidente Es nuestra culpa estar en ese estado Con nuestros actos lo hemos provocado Con la semilla que vamos sembrando El fin del mundo estamos cosechando Música ¡Gracias!